¡Suscríbete! Y desde hace ya, creo que un par de años atrás estaba con la idea de pintarme el cabello de un tono rojo pero no quería el típico rojo payasito. Y viendo y viendo distintos tonos de rojo vi este cobrizo y me enamoré. Así que no se sorprendan si más adelante me ven con un cobrizo aún más intenso. Dejando el tema de mi cabello a un lado chicos, llegó ese día del mes en el cual pruebo todo lo que me vino en mi cajita de BoxyCharm y elaboro un maquillaje completo utilizando todos los productos que me hayan llegado en esta cajita. Y esta es la cajita base de BoxyCharm del mes de noviembre. No puedo creer que un mes más y se va este año 2022. Este año se ha pasado demasiado rápido así que no paramos más tiempo. Aquí está la cajita. Empecemos una vez con este video, ver qué nos llegó y ver qué maquillaje voy a hacer con lo que me haya llegado este mes. La cajita de este mes de noviembre llegó gordita, lo cual puede indicar que BoxyCharm me ha enviado una crema facial o alguna crema en un pote grande y por eso ha llegado así gordita. Vamos a ver qué es lo que nos ha llegado este mes en BoxyCharm. Esta es la tarjetita de este mes así en tonos dorados con el tema It's Giving Givable Glam. Vamos a ver qué cinco productos nos ha llegado en esta cajita del mes de BoxyCharm. Acabo de haber un pequeño accidente, miren esto. Ha llegado como que algo manchado aquí. Ok, oh, tenemos una paleta. Lo más grande lo vamos a dejar al final, ok. El primer producto de la cajita de BoxyCharm es este lipstick de la marca Sophie & Mabel y es un lip oil, un aceite de labios. Y según la descripción dice que este aceitito de labios nos va a dar un efecto glossy, un efecto suave sin que sea pegajoso. Y según la descripción dice que es un aceite transparente con cierto color. No sé si vienen varios tonos o es solamente uno, pero en la parte de la cajita dice Yuzu. Así que asumo que ese es el tono de este aceite de labial. Oh, el tono está bonito. Un rosita bien, bien ligerito. El empaque me gusta, es bien sencillo. El precio de este aceite de labial es de $22 dólares y pues dice que no es pegajoso. No, no siento que tenga nada de color. Dice que tiene cierto colorcito, pero casi no lo noto. Aprovechando que este es el primer producto que saqué de una vez, probémoslo. Es un aceitito bien, bien espeso. Tiene la misma, la misma textura del hidratante de labios que estoy utilizando actualmente en las noches. Pero nunca está de más un aceitito para labios. Nunca está de más algo que nos hidrate los labios, sobre todo en climas calurosos. Aunque acá en Florida ya el clima está cambiando un poco. Pero siempre hace calor, siempre se siente el calor, por más que sea invierno. Así que un aceite para hidratar los labios nunca está de más. El siguiente producto es este y es un bronzer en crema. La marca Less Beauty, que es ligerito. Es un bronzer cremoso con un acabado terciopelo natural. Que va a tener una fácil aplicación. Y que va a dar un glow como si fuese un beso de sol. Ok. Tiene un costo de $18 dólares nuevamente de la marca Less Beauty. Y es un nuevo lanzamiento. Bronzer en crema. Está bien. Sobre todo si vives en un lugar que hace calor. Los productos en crema se aplican mejor y tienen más duración en el rostro. Que si utilizas productos en polvo. Que cuando sudes y te limpias el sudor, pues se va a ir todo. Lo de crema tiende a adherirse un poco más en la piel. Así que, ok. Lower East Side. En la parte de atrás se ve de esta forma. Y tiene el conejito. Así que es un producto libre de crueldad animal. Y por dentro se ve de esta forma. Oh, tiene espejito. Que chévere. Oh, me vino con un puntito negro. Oh, my God. Este bronce se ve oscurito. Está. Creo que está bueno. Creo que sí queda. Pero no entiendo el puntito. Y viene con un espejito. Con su plástico que vamos a sacar. Oh, my God. Me encanta cuando vienen así con el espejito. Está bien bonito. El tamaño me gusta. Y si me conocen, saben lo que estoy pensando. Eso es perfecto para viaje. Lo digo por el tamaño. Vamos a hacer un pequeño swatch. A ver cuánta intensidad tiene. Porque acá veo que tiene bastante intensidad. O sea, veo bastante pigmentación. Vamos a ver cómo se transfiere a la piel. Oh, se siente bien, bien cremosito. Ok, creo que este es mi tono. Bien cremoso. O sea, bien, bien cremoso. Y creo que es mi tono. Creo que es mi tono. Ok, esto se siente bueno. Y muy interesante de probar. El siguiente producto es este. El que vino... Ah, medio derramado. Quiero que vean la caja bien. Ok, aquí está el otro producto. Por eso la caja era más grande. Porque venía esta crema, como les estaba comentando. Pero miren cómo llegó mi cajita. Y es esto. Sea lo que sea, se derramó un poco dentro de la caja. Así que vamos a limpiar un poco el potecito para darles una mejor presentación. Ya con la botellita limpia, este producto es un exfoliante de labios de la marca Amina. Macaron Lip Scrap. Está hecho en Estados Unidos. Y va a ayudar a que nuestros labios tengan una apariencia jugosa y bien suave. Es el exfoliante que uno necesita. Está hecho con ingredientes orgánicos y naturales. Dice aquí que tiene un olor a los macaronis. Que son estos. Creo que nunca he comido uno. Veo que un montón de gente le gustan estos macarrones. Les gustan, pero creo que nunca he comido. Creo que sí he comido uno alguna vez. Ahora, dice que lo puedes lamer si quieres. Porque está hecho con azúcar de verdad. Y, oh my God, ¿será que ya se me derramó todo? Miren. Ya tengo menos de la mitad. Ok, vamos a ver cómo está por dentro. Que ni siquiera había abierto. Oh. Ok, esto no se ve bien. Miren esto. Tengo menos de la mitad. Ahora, no sé qué tan lleno venía. No creo que haya venido muy lleno. Porque, miren. Tengo, o sea, la tercera parte del pote. Y en la caja solamente estaba esto. O sea, no es que se haya derramado un montón. Entonces, creo que de por sí no viene mucho en este embase. En serio, casi nunca me llega nada dañado, roto o abierto. Así que es una pena que esto haya llegado de esta forma. ¿Les dijo? No, les dije el precio. Tiene un costo de 18 dólares. Ok, el otro producto que... Espérame que lo limpo porque está también manchadito. El siguiente producto de cajita, BoxyCharm, es una crema hidratante de rostro. No dice rostro, pero asumo que es una crema para el rostro. De la marca Saturday Skin, llamada Pretty Pop. Y el nombre completo de la crema es Pretty Pop Probiotic Power Whipped Cream. Es una cremita de lujo y suave. Que tiene probióticos encapsulados. Que van a ayudar a tener una piel más sana y un look más radiante. Ok, una crema hidratante. Ok, para tener un look más radiante. Y en la parte de aquí dice que tiene niacinamida. Que va a ayudar bastante con la textura de la piel, la tonicidad. Y nuevamente a que la piel se vea radiante. No especifica para qué tipo de piel es eso. Si es para piel mixta, piel grasa o piel seca. Así que asumo que será para todo tipo de piel. Y pues bueno, un look radiante, ¿quién no lo quiere? Vamos a ver cómo se ve este producto por dentro. Y nuevamente, no les dije el precio. Oh, esto tiene un costo de $57. Hmm, $57. Ok. Oh, el empaque se ve... Oh, wow. Vidrio. Ok, la botellita se ve bien bonita. Miren este reflejo medio tornasolado. La botellita está bonita, ¿ok? Está bonita. Me gusta. $57. Wow. Ok, definitivamente tenía que venir con este protector. Oh, a ver, así de cerca. Ok. Ok. Vamos a usar un poquito de la tapita para ver cómo se siente en la piel. Ok. Como decía Whip Cream, pensé que tendría alguna especie de olor como el Whip Cream normal que uno utiliza. Pero no, no le siento nada de olor. Una pequeña fragancia, pero así, casi que ni se siente. Y pues se siente hidratado. Pero algo radiante, radiante, pues se siente como una crema normal. Todo lo que sea skincare, uno no puede ver como que los resultados en el primer uso. Por lo menos tienen que darle 15 días a un mes a un producto nuevo para que puedan recién ver un antes y un después y puedan decir si el producto vale o no vale la pena. Vamos con el último producto de la cajita de BoxyCharm y es esta paleta de una de las marcas que me está gustando. Bueno, su corrector me encanta y su máscara de pestañas me encanta también. Y creo que desde la primera vez que me llegó un producto de esta marca, Iron Beauty, hace unos cuantos meses atrás, cada mes llega un producto de esta marca. Así que se ve que están trabajando bien fuerte con BoxyCharm. Y en esta ocasión, BoxyCharm nos está enviando una paleta de sombra de ojos de la marca Iron Beauty. Esta se llama In My Element, en mi elemento. Y pues sí, es una paleta de sombra de ojos. Ok, el nombre completo es Iron Beauty by Addison Rye. In My Element Eyeshadow Palette es el nombre de la paleta. Tiene un costo de $24. La paleta viene con 10 sombras y es una colección cósmica de sombras cálidas, tonos neutrales, tonos shimmer, brillositos, que van a dar un look fuera de este mundo. Ok. Nuevamente tiene un costo de $24. Pues la cajita se ve de esta forma y en la espalda se ve así. Ok, bonito, simplecito. Ahora, algo bien singular de esta marca Iron Beauty es que todos sus empaques vienen con Abre Fácil, como pueden ver aquí. Lo podríamos abrir por acá o también se puede abrir por acá arriba y no se mal logra el empaque, pero pues vamos a abrirlo con el Abre Fácil. Oh, oh, y dice algo acá. A dose of self-love. Una dosis de amor propio. Listo. Ok, la idea es que esto se abra, pues no, hacia arriba. Ok, ok, no fue tan fácil, pero aquí está. Y aquí está la paleta que sería de esta forma. Oh, ok. Venía ahí con esta cajita, un protector. Me encanta la cajita, o sea, me encanta cómo se abre, pero complicadito para abrirlo de esta forma. Esta es la paleta bien similar al empaque. Item in my element. En la parte de atrás se ve de esta forma. Una paleta bien delgadita. Un tamaño bonito. Creo que es un tamaño bueno para llevarla en los viajes. Y este es el tono de sombras que tiene. Las sombras vienen con su respectivo protector. Y el espejo también viene con un protector. Y estos son los tonos. Están bien bonitos. Nuevamente, una paleta con tonos neutrales, con tonos cálidos. Este naranja me encanta. Pero siento que la otra vez les hice un maquillaje en tonos naranja. Así que capaz no lo utilicen, no sé. Pero estos tonos lilas también se ven bien bonitos. Y tiene un blanco. Oh my God. No digamos más, hagamos swatches. Este naranja está súper potente. Me encanta. Estos son los tonos de la paleta. Están bien bonitos. Suavecitos. Todos los shimmer. Pensé que iban a ser como que más fuertes. Pero se ven bajitos, moderados y bien elegantes. Y eso también es algo muy bueno. Y esta paleta la siento como una paleta de diario. Ya que los tonos no son como que tan tan intensos. A excepción de este naranja. Este marroncito es bueno. Siempre es importante tener un tono bien oscuro para dar profundidad. Y uno clarito para iluminar el look. Estos swatches me encantaron. Y ya me dieron una cierta idea de que look de maquillaje quiero hacer en esta ocasión. Así que no digamos más. Y empecemos una vez a hacer un look completo. Utilizando todo lo que BoxyCharm me ha enviado en este mes de noviembre. Como siempre vamos a preparar la piel antes del maquillaje. Y este mes BoxyCharm nos ha enviado tres productos de skin care. Así que vamos a empezar con el exfoliante de labios. Vamos a utilizar un poco. Ok. Supuestamente se puede comer pero. No tengo problema con el azúcar. Pero le sé como aceitito. No sé. Simplemente como que me da cosa. Oh my God. Me da mis labios. Ok. Sabe rico. Lo que entre a mi boca normal. Pero en la posible lo voy a limpiar bien. Hace que mis labios se vean más rojitos. Porque obviamente ha habido la fricción. No tiene nada en especial. Es igualito al exfoliante de Jeffree Star Cosmetics. U otro exfoliante que tenga azúcar. Porque básicamente esto es azúcar. Con cualquier tipo de aceitito. Más el sabor. Simplemente es eso. Así que no hay nada en especial. Por así decirlo. Está bueno. Mis labios se sienten bien sensibles. Suavecitos. Pero sensibles. Porque pues nuevamente me da como que. Ha raspado los labios. Y sacado por así decirlo. La piel muerta. Pero. Se siente bien. Como un exfoliante cualquiera. Nada en especial. Y una vez que tengo los labios ya exfoliados. Vamos ahora sí. Con este aceitito de labios. Pero sí se ve un ligero brillito a esto. ¿No? O sea. Se ve el brillito. Un rosita bien ligerito. Se puede notar. Vamos ahora sí. Con la cremita. Que va a dar ese efecto radiante a la piel. Vamos a ver qué tan radiante me deja la piel. Esperemos que no me la deje brillosa. Brillosa. Ok. Se siente bien ligerita en el rostro. Ok. Bien radiante. La crema se siente buena. Y no me deja el rostro súper brillante. Cuando recién me la apliqué y la esparcí. Se veía súper brillante. Pero a medida que continuaba. Con los movimientos circulares. Para que la crema penetre mi piel. Pues. Ya no. Desapareció completamente. Así que. Me gustó el acabado. O sea. Así. Porque en mi día a día. No me maquillo. Así que. Ando con la cara lavada. Nada más. Y esta crema. Pues. Me gusta el acabado que le da al rostro. No sé qué piensan ustedes. Me ha gustado. Ok. Se me estaba pasando por alto. El tema de las cejas chicos. Pues no tengo ningún producto de ceja. Que sea del tono cubrizo. Así que. Viendo la paleta. Pues. Tengo simplemente este naranja. Así que. Voy a maquillarme las cejas. Con este naranja. Y el marroncito. A ver qué efecto me da. Así que. Deseenme suerte. Ok. Se ve como que media marmoleada la ceja. Es decir. Un tono y otro tono. Pero. Confiemos en el proceso. Hago el rostro. Y ya regreso. Quiero hacer un smokey eye. Hace tiempo que no hago uno. Y aprovechando que tengo este lila. Que se ve bonito. Bueno. Parece como un lila rosita. Algo así. Eh. Voy a utilizar el marrón. Lila. El naranja también un poco. ¿Por qué no? Aprovechando que estamos. Pues con todo esto. De la onda cobrisa. Y si le quiero agregar también un poquito de color. Pero aún no estoy segura que brillosito utilizar. Va a ser como que un poquito complicado utilizar todas sombras en este momento. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Voy a empezar primero con esta sombra más clarita. Para que sea mi tono base. Y prácticamente sellar mi párpado con este tono. Con esta brocha gordita. Voy a utilizar este tono que les estaba comentando. El que es medio lila. También media polvosita. Vamos a colocarlo también en la cuenca del ojo. Ok. Ahora sí. La parte que da un poquito más de miedo. Que es aplicar el tono más oscuro para este smokey eye. Y voy a utilizar esta que se llama Starship. Que es la sombra más oscura. Vamos a aplicar en toda la almendra del ojo. Y voy a retirar la calle de pigmento. Así poco a poco. Ya con las sombras en los ojos. Que parezco así pandita. Vamos a empezar ahora sí a difuminar. Voy a difuminar sin agregar nada de producto. Primero quiero ver cómo trabaja la sombra solita. Ok. Voy a coger el tono naranja. Y con el naranja voy a empezar a difuminar. A ver qué efecto da. Esas sombras no se están difuminando tan bien como quisiera. No sé si es que lo estoy haciendo mal. O es que las sombras no se difuminan tan bien. Voy a retocar el marrón. Que siento que se ha como que lavado. O se ha salido un poco. Lo que quiero hacer ahora. Es aplicar un tono shimmer. O un tono brilloso a esto. Para que no sea un smokey eye smokey eye. La sombra que quiero utilizar es esta. Moomestore. Siento que combina mejor con esta sombra y con esta. Ok. Me encanta esta sombra. Ok. Me gusta. Con la yema del dedo. Mejor. Siento que como he usado una base oscura. Este tono medio lila. Resalta más con una base oscura. Oh my god. Me gusta. Se ve completamente diferente. Para esta zona vamos a utilizar también el marrón con el naranja. Y con esta brocha pequeñita voy a utilizar el naranja. Para colocarlo encima del marrón. Y crear un efecto parecido al que tengo en la parte superior. Y para el lagrimal. Vamos por este de acá. Creo que este aquí era el más bajito. Un brillosito bien bien bajito. Ok. Ok. Me encanta. Me gusta porque da ese brillo. Pero se está yendo como que para todos lados. Haciendo ver de una otra forma. Que la sombra naranja también es metálica o brillosita. Y no me molesta para nada. Quiero agregarle un poquito de marroncito al alrededor. Me gusta esta mezcla de cosas. Es como que bien diferente a lo que normalmente hago. Pero me gusta. Me gusta esta mezcla de tonos. Sin agregar producto. Voy a difuminar el marroncito. Voy a aplicarme en la marca del agua. Este tono de aquí. Que es como un pielcita bien bonito. Esto me lleve a Perú. Y lo estuve utilizando en cada look que me hice. Ok chicos. Ya con pestañas puestas. Y los labios hechos. Toca probar el último producto de la cajita de BoxyCharm. De este mes de noviembre. Y es el bronzer en crema. No soy de usar muchos productos en crema. Últimamente lo que estoy usando más en crema son los rubores. Y me está gustando bastante usar rubores en crema. Pero en cuanto a bronzer. Solamente tengo este que me llegó en BoxyCharm la otra vez. Y es este tono. Este de aquí. Como lo vimos en el swatch. Se ve como que más profundo. Se ve como que más cálido. No sé. Siento que este de aquí va a combinar mejor con mi tono de piel. Pero pues vamos a ver qué tal. Voy a aplicarlo poco a poco con esta brocha plana. Que es justamente para productos en crema. Oh, ok. Creo que he visto. Está súper potente. He visto a otras personas que se lo colocan en la palma de la mano. Y de ahí recién se lo aplican en el rostro. Así que. Vamos a hacer. Algo similar. Vamos otra vez aplicar esto. Ponerlo aquí en la parte de atrás de la mano. Y luego difuminar. Y ponerlo como que en la parte. Bien arriba. Bien arriba. Para que nos levante la mirada. A ver. Esperemos que esté saliendo bien esto. Porque obviamente no soy muy buena con productos en crema. O no tengo mucha práctica. No es que sea bueno o no. Simplemente no tengo mucha práctica. Y yo creo que es bueno esto de aplicarlo en la parte de atrás de la mano primero. Porque si no va a ser como les mostré hace ratito. Que me lo puse y parecía una mancha. Ok. Creo que me gusta este tono. Sí. Creo que. Creo que sí me gusta. Ok. Me gusta. Ahora vamos a aplicarlo a la nariz. Ok. Me ha gustado bastante como quedó. Normalmente cuando utilizan productos en crema. Luego de eso se ponen otra vez contorno. Pero yo en polvo como para sellar el contorno. Pero en este caso no me voy a colocar el bronzer en polvo. Porque quiero que vean el producto solito. Y me gusta este bronzer. Siento que queda muy bien con mi tono de piel. No sé si es porque he utilizado una base un poquito más oscura. Pero esta base queda bien porque es del mismo color del resto de mi cuerpo. Mi rostro siempre es más claro que mi cuerpo. Porque pues me lo lavo más seguido. Ok. Voy a colocarme ahora rubor. Y este rubor de una u otra forma va a sellar también el contorno. Vamos a ver con este cabello. Proigo unas ondas. Le quedaría muy bien. Hago las ondas y ya regreso. Ok chicos. Ya con el cabello arreglado. Pues así quedó el look completo utilizando todos los productos que me llegaron en la cajita de BoxyCharm de este mes de noviembre. Déjenme saber aquí en los comentarios qué les pareció este maquillaje. Para qué ocasión lo utilizarían. Y también déjenme saber de estos cinco productos cuál fue su favorito. Yo les comparto el mío. Y definitivamente y no de sorpresa fue este bronzer en crema. Me ha gustado bastante. Fue muy fácil de aplicar. Sobre todo usando el método de aplicarlo en esta zona. Y luego recién en el rostro para que no sea como que tan marcado. Me ha encantado chicos. Definitivamente me van a ver utilizando esto seguido. Y pues nada. Este ha sido el video del día de hoy. Nuevamente espero que les haya gustado. Yo los leo aquí abajito en los comentarios. Y como siempre los veo en redes sociales. Aquí en pantalla mis últimos videos. Por si se les pasó alguno de ellos. Ahora sí. Yo los veo hasta una siguiente ocasión. Bye.